Se trae a la parte de abajo de la quebrada y ya está el material acá abajo ya, la arena. Ya llegó acá abajo la arena. Toda la arena que vimos arriba ya llegó a nivel del mar, a la base del estereo de viña. Aquí está. Y ahí hay casas incluso, pasó el nivel de las casas. Pero no, estereo de reñaca, estereo...